Para el señor Coqui Sosa que está con nosotros, un aplauso a todos Gracias Coqui por venir No, por favor, muchas gracias, gracias por la invitación Me encanta la tapa del disco, mirá, Canto y Poesía del Tucumán, lo voy a mostrar No sé si lo muestro al Roboto o a Cevitas, ahí se lo muestro a Cevitas Este, ¿qué número de disco es? Este es el número 11, después salió el uno nuevo que tengo, el número 12 de mi vida artística Nunca digo carrera, una vida, voy caminando Es que tu vida realmente tiene que ver con la música, sos familiar, sos sobrino de Mercedes Sobrino de Mercedes, mi papá era hermano de ella y con ella canté, con ella, de ella aprendí a cantar y amar el folclore Imagínate a esa época chiquitito yendo a la casa de ella Siempre folclore Siempre folclore, ¿no? No, bueno, música, música, sobre todo la música, amar, amar la música, el arte y bueno, y dedicarme a eso Hace 32 años que estoy ya andando y cantando las cosas de nuestra tierra, ¿no? Del continente, no solamente de Tucumán En este caso sí es un disco muy temático La tapa, vos sabés que esa es la primera foto de la casa histórica, ¿no? De la casita de Tucumán, antes de ser restaurada Exactamente, año 1830 y pico, creo que Mirá la casita de Tucumán, antes de ser restaurada ¿Qué quería decir Tucumán? Bueno, Tucumán, yo buscaba el nombre, soy bastante investigador también ¿De dónde venía el nombre Tucumán? Y bueno, pueblos originarios tenían una forma de llamar a toda esa zona que es hoy Tucumán Que le decían Tucumán, tierra donde se unen los ríos, ¿no? Y el que conoce Tucumán de alguna manera es eso, ¿no? Muchos ríos, verdes, bueno, el Jardín de la República El Jardín de la República, qué hermosa provincia Tucumán Chiquita, pero el punto que conozcas es Tafí del Valle, qué cosa linda Todo, Tucumán tiene cosas muy lindas, tiene una historia muy profunda Vamos camino al Bicentenario Bueno, ahora estamos haciendo noticias por... Sí, por algo no muy agradable, pero... Sí, sí, bueno, pero son tiempos donde de alguna manera se... También Tucumán es eso, ¿no? Es trabajar con la memoria, con la identidad y bueno... Es lo que está pasando, ¿no? Son procesos... Coqui, hagamos una cosa... Sí... Cantemos un ratito, hacemos un tema, después me meto a charlar de nuevo con vos Sí, cómo no... ¿Qué nos vas a hacer? Una canción que se llama País, que es un poema de Pablo Dumit, la música mía Y esta canción la grabamos con mi tía Mercedes De hecho, ella está en el disco con esta canción Está en este disco, fue una de las cosas más lindas, la herencia más linda que pude tener Es cantar con ella y que me invitara a cantar una canción mía Y qué desea... Vamos, coqui, te escuchamos Como más ¿Qué nos vas a hacer? Tan fuerte de tus manos, quema mis puertos, jazmín oculto Este país que llevo, mezcla de bueyes, de sol seguro Los que llevan tus años de cordillera, de mar desnudo Esta raíz del alba, furia de cielo, de vientre duro Ese dolor que fuimos buscando tumbas Siempre buscando tumbas en primavera Y por tu primavera nuestra mirada Es más fecunda Am... 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 Siempre buscando tumbas en primavera Y por tu primavera nuestra mirada Es más fecunda Ese dolor que fuimos buscando tumbas Siempre buscando tumbas en primavera Y por tu primavera nuestra mirada Es más fecunda ¡Ay! 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 ¡ ¿Este disco dónde se consigue? Es una producción, no me gusta decir independiente Es una producción personal de un sello Como tantos músicos que estamos Tengo Facebook, el Facebook mío ¿Cómo es? Coqui Sosa Y ahí buscamos la forma que lo tengan Porque la idea es justamente que la gente Más allá del hecho comercial de venderlo Es una obra de arte Tampoco le digo producto Y siempre uno sueña que la gente pueda tenerlo Que pueda ver, escuchar todo el disco punta a punta Este disco tiene un homenaje a mi tía Mercedes A Yupan Que es un... Yo viví 22 años acá en Buenos Aires Me pegué la vuelta hace 6 años Y este disco marca ese regreso, ¿no? Así que, bueno Está puesta ahí todo ese amor Toda esa nostalgia Y la alegría del reencuentro Cuando llegué a mi provincia Coqui, ¿dónde te vas a estar presentando estos días? Yo vengo haciendo una gira muy linda Estuve presentándome en Buenos Aires Canté en la Casa del Fondo de las Artes Canté en Pilar Un lugar muy lindo que se llama La Tucumanita Canté en El Espacio Tucumán En La Plata Mañana voy a cantar en La Peña Que se llama La Cuyico Que es muy linda acá en San Antonio de Padua Y de ahí me voy para Rufino Provincia de Santa Fe Vuelvo a Tucumán Hacemos una actuación el viernes Un homenaje a un compositor tucumano Y después vuelvo a un... Esto te lo doy como novedad Una cosa muy linda 19 de noviembre voy a hacer mi primera actuación En el Centro Cultural Kirchner Que bueno Que es para mí una alegría Porque la verdad que venir a un lugar tan lindo Donde está la cultura presente Hoy lo conocí y me quedé impactado ¿Viste lo que es? Es increíble Es impresionante Así que 19 de noviembre Volvemos a traer el canto de poesía del Tucumán Con invitados Y con toda la ilusión de que la gente pueda ir y participar Y pueda encontrarse con esta provincia nuestra Que es la provincia del Bicentenario ¿Coki nos haces una más? ¿Cómo no? ¿Cuál hacemos? Bueno, tengo una canción que se llama Donde termina el asfalto Que también lo grabamos con Mercedes También música mía Y poema de Pablo Dumit Este... Bueno, es un guaynito Gracias por venir No, muchas gracias Le damos un fuerte aplauso a Coqui Sosa Le agradecemos por haber venido Y con esta canción cierra Gracias Gracias ¡Aplausos! Donde el asfalto termina Brotas del barro lastima Y los caballos del miedo Desde la noche vigila Cuando el descanso termina Duendes del charco caminan Hay que secar la tristeza Cuando en el llanto se arriba Cuando termina el asfalto Desde el arranco Como tierra y tela herida Aguita de la miseria Deja mis sueños Lleva mis penas Aguita de la miseria Deja mis sueños Lleva mis penas Donde el asfalto termina Pasa con niños la vida Quieren matarle los ojos Y equivocarles la risa Cuando el demonio se anima Quieren al barro lastimar Hay que secar la tristeza Cuando se arriba Donde termina el asfalto Crees que el arranco pa' arriba A ver si crecemos pueblo Como tierra y tele herida Aguita de la miseria Deja mis sueños Lleva mis penas Aguita de la miseria Deja mis sueños Lleva mis penas Aguita de la miseria Deja mis sueños Lleva mis penas Aguita de la miseria Deja mis sueños Lleva mis penas Aguita de la miseria Aguita de la miseria Aguita de la miseria Aguita de la miseria Aguita de la miseria